Puedes tener En la tormenta En la tormenta Puedes estar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¿Qué diablos haces ahí, loco? Maño, hay otra día que va, o no Ságame, ¿qué coño? Ságame, me ha sacado, loco No me voy a salir de aquí ¡Ah, ah, ah! ¡Oh! ¿Qué anda? ¿En qué fue? ¡Vamos para mi casa! Yo tenía pilas de cuartos, apartamentos, carros y todo. Como el viejo se murió, tú era un muchacho serio y yo me quiero casar contigo. Él me dejó una funda llena de cuartos. ¡Mierda! Papá, oye, tengo que decirte la mala noticia ahora, tú te vaquillas pilas cuando yo te lo diga. ¿Y qué es lo que tú me quieres decir, eh? Yo tengo una funda llena de cuartos y una tipa. ¿Qué es lo que tú me quieres decir? ¡Loco! ¡Tú tengo un sueño! ¡Tú todavía estás allá abajo de la pared! ¡Ey! ¡Como con sueño! ¡Mierda! 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 ¡Ah! 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 ¡Hum! 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 ¡Hum!